Música Cuantas veces el amor intente buscar Toque puertas y enfrente hasta el mismo mal Y no, no podía encontrarlo, no Yo buscaba también el poder amar Lloré muchas noches hasta poder acabar Y no, no lo encontraba Entonces algo lindo y hermoso pasó Te encontré en el camino y me gustaste amor Y fue, como ahora somos felices Fuiste tú que alumbró mi penumbra y mi mal Fuiste tu corazón Fuiste tú quien me enseñó a amar con mucho amor Y entregar hasta el alma al hacer el amor Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Caminando ahora soy muy feliz Aunque esté bajo el sol Con la lluvia o temblor Mi penumbra y mi mal Mi penumbra y mi mal Fuiste tu corazón Fuiste tú quien me enseñó a amar con mucho amor Y entregar hasta el alma al hacer el amor Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tu corazón Fuiste tú que alumbró mi penumbra y mi mal Fuiste tú amar con mucho amor Fuiste tú que alumbró mi penumbra y mi mal Fuiste tu corazón Fuiste tu.. Fuiste tú quien me enseñó a amar con mucho amor Somos felices, muy felices, aunque el mundo gire y se acabe. Gracias por ver el video.